Que su voz se escuche a través de Radio Mexicana, NN Nuestras Noticias, comuníquese al 613-1113. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente... El poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos. Las medias antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Tú oiga. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solonegocios. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Les saludo con mucho gusto. Transmitiendo desde nuestras oficinas en Solonegocios para ustedes en Radio Mexicana. 1300 de amplitud modulada de Radio Rama. Transmitimos también por Radio Rama.com.mx Al igual que por Facebook Live, en el Facebook Live de Radio Rama. Estamos tratando de emitir en el de Solo Negocios, pero pues nos está fallando la vinculación Zoom-Facebook. Entonces, pues bueno, en cuanto se pueda emitir, se emitirá. Mientras tenemos pantalla negra desde Radio Rama en el portal Fanpage de Radio Rama 1300 AM. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con mucha información. Tenemos en la agenda verificar indicadores, tanto nacionales como del tipo extranjero, e incluso algunos locales. El día de hoy publicó por ahí el gobierno de, perdón, la Universidad de Texas en El Paso, su indicador correspondiente de Business Barometer de la región, que nos da luz para ciertos aspectos correspondientes de la economía mexicana. Y en particular de Juárez, ¿no? Y en su caso para la parte de El Paso y Las Cruces y Chihuahua Capital. Y bueno, también tenemos información jurídica que nos publica IMEF, ANADE. Y hoy se llevó a cabo, por parte del Consejo Coordinador Empresarial, una presentación relativa a lo que es su, pues, análisis de propuestas que se llevaron a cabo en las mesas de trabajo de la semana pasada y de hace dos semanas incluso, en donde desarrollan una serie de planteamientos de relevancia. Entonces, vamos a empezar con los indicadores. Y bueno, pues aquí lo voy a compartir en pantalla. Si esto no queda transmitido como debiese, pues entonces tratamos de cargar las grabaciones más tarde. Indicadores manufactureros de Inegi. El de pedidos manufactureros, recordemos que es el PMI, o el indicador de pedidos manufactureros que le llaman similar al ISM. Y bueno, pues este cae 5.23 puntos a 42.7 en el mes de abril. Recordemos que 50 puntos es el umbral, arriba es expansión, abajo es contracción. Bien, en ese sentido podemos ver el gráfico con una caída bastante profunda que destaca a partir del mes de febrero. Y que en su caso, bueno, pues este, va con una perspectiva muy, muy bajista. La serie desestacionalizada, que es el ajuste mes a mes, pues es la que tiene una profundidad bastante súbita, o sea, prácticamente los 42.5 unidades. La serie ajustada por tendencia ciclo, que es una especie de promedio de los últimos meses, pues esa viene un poco menos profundizada la caída, pero va apuntalada hacia abajo. Entonces, malo el indicador que nos registra PMI. Y bueno, pues aquí tenemos en la tabla algunos de los subindicadores y uno de los más relevantes, pues es en la parte de los subsectores, alimentos y bebidas, cae a 45.5 unidades, desde 4.4 del año atrás. Derivados de petróleo, cae a 47.1 con 5.8 desde un año atrás. Por ejemplo, para Juárez, que tenemos mucha actividad en materia electrónica, 39.4 y baja 10.7 unidades profundo. Equipo de transporte, tenemos muchas autoparteras en nuestra ciudad de Maquila, 20 puntos de caída. Esto es impresionantemente fuerte la caída. Maquinaria, equipo y muebles, 44.7, 5.6, también tiene relevancia en Juárez. Y bueno, pues como le digo, el resultado analizado, 9.7 a la baja desde el 51.4 el año pasado a 41.7 este año. Es una caída súbita, como le digo. Y bueno, tenemos también, y de una vez aprovechando la pantalla compartida, el GEM de IMEF, que es más o menos lo mismo, nosotros tenemos más tiempo haciéndolo y pues al parecer ambos han sido validados por publicaciones arbitradas y en su caso verificar que tiene una viabilidad, ¿no? Es el propio asunto del GEM. En ese sentido, podemos ver el efecto de la caída económica. IMEF le llama que se profundiza la contracción. Y en su caso, bueno, pues es para abril, ¿no? 40.5 unidades con una baja de 3.7 respecto al mes previo. En la parte de tendencia de ciclo baja 1.3 a 43.1. Y en la parte de ajuste de tamaño de empresa baja 4 puntos para llegar a 41.7. Y en esa tesitura destacar, pues, que tenemos una situación bastante delicada en materia de la transmisión, ¿no? De esta mes a mes de desaceleración. En el no manufacturero, que son servicios y comercio, hay un registro en abril de 3.2 de bajo o a la baja a 35.5. Ajustado tendencia ciclo de nuevo ciertos meses promedio. Tenemos 2.4 a la baja hacia 38.8. Y luego tenemos 39.4 unidades en lo que es el registro de tamaño de empresa o ajuste por tamaño de empresa hacia 2 puntos a la baja. Los resultados en ambos casos indican que en este mes se profundiza la contracción. El índice ajustado por estacionalidad, la tendencia ciclo, el ajuste por tamaño de empresa, en todos los casos, manufacturero y no manufacturero, llegan a niveles mínimos históricos. Nosotros empezamos a arrastrar este indicador en el 2005. En el 2010 se publicó o se hizo público, aunque nosotros aquí en Solo Negocios Radio ya lo comentábamos desde entonces. Y entonces, bueno, pues, vemos un golpe bastante profundo en la economía mexicana. En cuanto a los subíndices, nuevos pedidos y producción también bajan a niveles mínimos históricos. En ambos sectores, el empleo alcanza un mínimo histórico en el sector no manufacturero. O sea, comercio y servicios, pues, los cierres que se van dando, obviamente. Y, pues, obviamente también van acompañando el desempleo, que todavía no tenemos el dato forzosamente oficial que nos va a dar conocer el INSS del 20 de mayo, si no me equivoco, por ahí del 25, 26, el GIOE de NOE, que también INEGI aporta, que es la tasa de desempleo. Y, bueno, pues, entonces la recesión 2020 va a ser más severa de la registrada en 2009, según los indicadores comparados, y va a tener un mayor impacto en el empleo, que es uno de los grandes conflictos y temores que se pudieran tener sobre esta materia. Es fundamental rescatar, ya no rescatar el empleo, porque esas son las palabras que tendríamos que ejercer cuando estemos en la problemática, tratando de rescatarlo, ¿verdad? El tema que iba a ser, tenemos que evitar que se pierda más empleo, porque no nomás es la época de la cuarentena de abril o incluso mayo, posteriormente vendrá mucho desempleo, y tenemos que evitarlo, tenemos que inyectar formas de recursos para evitar esa situación, porque la recuperación de empleo va a ser bastante delicada. El sector no manufacturero, que comprende servicios y comercio, dice IMAF, muestra un debilitamiento más acelerado que el manufacturero, aquí el gráfico ampliado, vemos desde 2011 un escenario de recuperación positiva, una ligera contracción en la operación manufacturera con énfasis, pero también en la no manufacturera por ahí de 2003 al 2014, vemos un escenario recesivo también o de contracción en el 2017 a principio, sobre todo con el famoso escenario de liberación de gasolinas, de precios de gasolinas, y ahora sí vemos una profunda, profunda recesión que se empieza a acentuar. Y bueno, pues nos vamos a otros indicadores, tenemos en materia de otros que son de índole de Inegi, el SICA, lo que es el sistema de indicadores cíclicos, que nos reporta con metodologías de OCDE, la movilidad de la economía en el mes de febrero de 2020, énfasis marcado, el indicador coincidente que habla de febrero, su resultado fue de 0.12 puntos a la baja, con 98.9 puntos en tendencia de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia va hacia la contracción. Mes de febrero, todavía no tenemos una pandemia, ni siquiera declarada por la MS, la declaran el 11 de marzo, y tampoco tenemos cuarentena en Juárez, o en México, perdón, para el argumento, ¿no? El indicador adelantado para marzo, se ve que la tendencia sigue profundizándose, con una caída de 0.46, un resultado de 99.6, aquí el umbral son 100, con entre 100 estamos en contracción para arriba, abajo estamos con expansión, arriba de 100, perdón, y abajo en contracción. Y entonces en esa tesitura, pues encuentras un indicador adelantado, que muestra que la tendencia continua es de un decaimiento en la actividad económica. Que muestro gráficos. Este gráfico es súper interesante porque nos destaca por realidades, ¿no? Para la historia, acá estamos viendo 1980, por acá tenemos 1990, por acá tenemos el año 2000, 2010, y ahorita el 2020. Entonces, nosotros podemos ver nuestros escenarios de recesión, recordará aquel presidente que defendió al peso como un perro, y pues lo sumió. Y entonces llegó un escenario recesivo grave, 86, posterior al temblor de México del 85, la inacción gubernamental de aquel entonces, y toda la problemática inflacionaria, vean la recesión que provocó. Vemos el 95 como potencialmente la más grave registrada en este tipo de métricas del indicador coincidente. Se debió del error de diciembre del 94 famoso. Vemos la de 2001, que nos golpeó bastante duro. Aquí la señala como profundidad máxima el 2003, pero aquí en Juárez nos pegó bastante duro en el 2001 al 2002, perdiendo hasta una tercera parte del empleo formal. La de 2009, que fue la recesión, esta gran depresión global financiera, y ahora el apuntalamiento hacia abajo. No tan marcado como este apuntalamiento en términos de lo que es el ángulo de caída, pero ciertamente yendo hacia abajo de manera continua, sobre todo porque viene acompañado de manera recurrente desde meses a tiempo. Este es el indicador coincidente. Más adelante le muestro aquí el adelantado, en donde también tiene con ciertas perspectivas contraídas. Lo cierto es que aquí sí se destaca una caída súbita comparado, por ejemplo, con la de 2016-2017 o la incluso de 2009. La pendiente de esta caída es mucho más marcada. Y antes de irme a corte, voy a comentarle el registro de avance mensual del registro administrativo de industria automotriz. También tenemos un registro terrorífico y para Juárez nos golpea bastante duro. Este reporte básicamente es las ventas de la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, Itzuvichi Motors y Giant Motors Latinoamérica, en donde destacamos básicamente que para el mes de abril del año 2020, que es este cruce, 34.903 unidades vendidas en nuestro país, cuando un año atrás fueron 98, 109, 114 en 2017, 118 mil en 2016, etcétera, etcétera. El registro más bajo para un mes de abril fue en 2010 con 60 mil. No es cierto, en 2009 con 51 mil. Ya superamos el abril de 2009, que además ya estamos en medio de la recesión, apenas estamos empezando ahorita, y andamos en 34 mil. Este, incluso si vemos todo el cuadro, yo no veo otro registro similar. O sea, es el peor registro desde 2007 que se llega a registro de estas ventas para ventas de autos ligeros, ¿no? Entonces, es un escenario bastante malo en el sector automotriz y obviamente digo que afecta a Juárez por los efectos de nuestras autoparteras, las máquinas con las que operamos en esta ciudad. Y bueno, me tengo que ir a corte comercial. Allá Jesús en cabina le pido que nos veamos a corte, para regresar y entrar en materia del ISC manufacturero, el mismo PMI que acabo de reportar de México, pero pues ahora en Estados Unidos, para ver también la parte correspondiente. Recordemos Juárez, depende mucho más de Estados Unidos que de México, así que hay que ver cómo va aquella economía. Vamos a corte, regresamos en el segundo, no se vaya, lo invito a seguir aquí con nosotros en Solo Negocios. ¡Gracias! 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 La situación para la economía mexicana bastante mal. Son las cuatro, con catorce minutos. Es un principio de la recesión, de la cuarentena, así que destacando lo mal que veníamos del año anterior. Por ahí se está diciendo que el PIB no es importante, que el desarrollo, que el bienestar, de acuerdo que el desarrollo del bienestar, deben ser importantes, pero para llegar a ellos, tenemos que tener como base un crecimiento económico. Uno debe de desvelar al extremo que no se crezca, pero también cuando de manera recurrente se cae, el año completo, 2019 y este primer trimestre de 2020, pues obviamente podemos traer riesgos bastante graves para el desarrollo y para el bienestar. La pobreza que puede generar este escenario, y eso que todavía no nos tocamos problemas intrusionarios, es un escenario de expectativa para nuestra economía hoy a hoy. Por otro lado, tenemos este escenario de producción, de estado en la tabla, en lo que es, pues vamos a decir, las ventas de vehículos, obviamente es preocupante, que caiga tanto la venta de vehículos. Claro, un mes de cuarentena, se entiende incluso con el abril de 2009, porque incluso si pensamos en la cuarentena de 2009, precisamente fue a finales de abril y a principios de mayo, pero duró una semana. O sea, aquí tenemos un mes encerrados, entonces, obviamente es un tema bastante delicado y sensible, la condicionante, pero la comparativa directa es que, entonces ciertamente la gente en general no estaba encerrada, todo el mes encerrado, y destaca, ¿no? Incluso podría haber sido peor, ¿no? El escenario. Pero bueno, pensemos que puede ser un dato errático, esperemos que mayo sea mejor, aunque seguiremos en cuarentena, entonces no va a ser mejor, realista. Bueno, ahorita me voy a ir. Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las seguidas precauciones sanitarias, la oportunidad es para ti. Radio Rama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos de servicio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora, 613-1314, 613-1314. En Radio Rama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate, 613-1314, 613-1314. Juntos saldremos adelante. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues en este momento trasladamos la imagen de pantalla y en su caso, bueno, pues en la radio les comento. El reporte del ISM, el Institute for Supply Management en los Estados Unidos, que tiene más de 50 años haciendo estos indicadores PMI, como el que les reporté ahorita de INEQ y de INEF. Bueno, en Estados Unidos cerró en 41.5 unidades, sector manufacturero se contrae en abril y la economía se contrae después de 131 meses consecutivos de expansión, o sea, 10 años y 11 meses continuos de expansión. Finalmente se contrae la economía en Estados Unidos, sector manufacturero. El reporte destaca, y voy a la tabla resumen, nuevas órdenes para abril 27.1, después de 42.2, desde marzo, o sea, casi la mitad, es impresionante la caída súbita, 15 puntos a la baja. Producción, 20 puntos a la baja, 27.5. Ya estaba en el escenario de contracción, recordemos que 50 puntos es el umbral para ese tipo de indicadores PMI. Empleo, 16 puntos a la baja, 27.5 unidades el resultado. Vamos, recordemos, hay 6 millones de personas pidiendo seguro por desempleo en Estados Unidos. Envío de suministro, esto es impresionante. Se va deteniendo, o sea, tiene una contención, pero subió realmente a 76 puntos. Y pensemos en esto. En un momento dado se planteaba, oye, vamos pensando en el contexto de una, vamos a decirlo así, orden que estaba dada para entrega en mayo, y de repente, sí, ¿sabes qué? No surge entrega ahorita, porque vamos a cerrar la tienda y tenemos que entregar ya. Entonces, aceleración de entregas en determinado momento en algunos suministros, ¿no? Inventarios, sube 2.8, obviamente empiezan a crecer inventarios, aunque se hayan entregado rápido algunos suministros. Inventarios de clientes, suben 5.4, o sea, los clientes también van acrecentando inventarios y disminuyen órdenes de compra. Aquí se ve 15 puntos a la baja. Precios bajan. En Estados Unidos no hay un ciclo inflacionario. Eso es positivo, porque también su infección a México podría ser terrible. Y bueno, pues ayuda un poco. Aún con la depreciación cambiaria, esto ayuda en suministro, porque también las compras de Estados Unidos, que hagamos en importaciones desde nuestra perspectiva, pues podrán venir acompañadas de esta disminución, al menos en el indicador de manufactura, de un poco de los precios. Órdenes atrasadas bajan 8.1, pues ya no hay órdenes atrasadas prácticamente. Nuevas exportaciones o nuevas órdenes de exportación caída súbita. Recordemos que las exportaciones en Estados Unidos son o a Europa o a China para procesos intermedios. Y en su caso, digo, también a México, obviamente. Y en su caso, China en particular empezó la cuarentena desde enero. Obviamente iban a caer las órdenes de importación desde China a Estados Unidos. Y en Europa fue entre enero y febrero. Y por lo tanto también caída las órdenes de exportación. Entonces en abril continúa la problemática, ¿no? Y las importaciones suben ligeramente. Entonces, perspectiva de la contracción, genérica, ¿no? Generalizada, pues podemos decir. Aquí algunos comentarios de las industrias entrevistadas. 30% de caída en abril gracias al COVID para productos electrónicos y de computación. La producción se detuvo más allá de los sanitizadores de las manos en productos químicos. COVID ha creado una serie de olas de actividades, incluyendo cierre de ventas, ventas específicamente en la industria médica. Los empleados no vienen, están en cuarentena. atraso en envíos para sobre todo fuera del país, etcétera. Equipo de transporte es la industria, ¿no? Entonces aquí vamos a decir una narrativa en donde vemos la perspectiva de cada uno. O sea, sí hay oportunidades de negocio en algunas cosas, pero otras se ralentizan o se anulan prácticamente, ¿no? Vámonos al ISM no manufacturero. La parte de servicios y de, creo que la tabla está viendo súper chiquita. Voy a ampliar aquí el zoom. Servicios y comercio cayó a 41.8 unidades. Es la primera caída desde diciembre de 2009, después de 10 años y 2 meses de crecimiento continuo. Finalmente, el sector no manufacturero cae. Y bueno, pues vemos, por ejemplo, qué tiene, bueno, vámonos a la tabla más fácil. Una caída directa de 22 puntos en la actividad de negocios. O sea, prácticamente a la mitad de lo que estábamos en 48 para el mes de marzo. Nuevas órdenes bajan 20 puntos. Estábamos en expansión. Llegamos a contracción 32.9 unidades. Empleo cayó de 17 puntos, de 47 a 30. Envío de suministros, pues también esos se aumentan, como le digo, la exigencia de, acelérame el proceso de entrega de lo que ya te compré o de lo que ya te pedí, porque voy a vender incluso en línea, ¿no? Inventarios empiezan a subir, aun cuando vendes en línea, hay muchas cosas que se te dejan de comprar. O sea, por ejemplo, ¿para qué comprar ropa si vas tan encerrado, ¿no? Como usuario final. En principio, puedes comprar algunos productos, sobre todo los de sanitizantes, los perecederos, los del hogar, etcétera, ¿no? Precios, aquí sí hay un proceso de infección de ciclo inflacionario con un alza de 5.1%, de 50 a 55.1 puntos. El alza no es 5.1% de los precios de los productos, sino de la movilidad del índice. Y entonces habrá que ver el resultado de inflación que se reportará el 9 o 10 de mayo, por el Bureau de Estadísticas Laborales en los Estados Unidos, pero pues con preocupación, porque si se empieza a inflacionar la parte del consumidor, aunque no se esté, digo, la parte aquí es de servicios y comercio, que se traduce al consumidor final, pero no así todavía la no manufactura, podría ser que haya una contención en la movilidad inflacionaria, pero habrá que ver, porque también la escasez puede provocar conflicto, en materia de precios allá. Órdenes atrasadas, 7.3 a la baja, nuevas órdenes a exportación, 9.6 a la baja, es el comercio exportando poco, o muy poco. Importaciones, subieron las importaciones para ventas comerciales. Sentimiento de inventarios, subió 14.8 puntos. ¿Qué más? Algunas notas de las industrias entrevistadas. Servicios de alimenticios, incertidumbre general, porque ni siquiera hay una perspectiva de cuándo vamos a reabrir y cómo se va a recuperar la economía. En la mañana escuchaba una videoconferencia de NAI, un organismo estadounidense que habla mucho sobre la economía focalizada, específicamente en Estados Unidos, pero también relaciones de exportación con México. Y exponían precisamente algunos temas, incluso según yo capturé algunas pantallas y ya ni las preparé, pero, por ejemplo, el tema de una encuesta que preguntaban en marzo, oigan, ¿cuándo cree usted que se va a recuperar su negocio? Si hoy se quitara la cuarentena, ¿no? Y estamos hablando que en marzo empezó la cuarentena en Estados Unidos, entonces, era a finales de marzo la encuesta. Ah, no, pues en un mes me recupero, ¿no? En ciertos tipos de negocio, dependiendo del subsector. Y cada día que ha pasado, porque se ha hecho semanalmente la encuesta, pues ha caído de manera súbita la potencial respuesta y capacidad de reacción. Y entonces, en este momento, pues tenemos una situación en la que probablemente la recuperación de varios de estos negocios se dé de tres a seis meses, quizá en algunos casos hasta un año. Sobre todo los negocios que más incertidumbre tienen, por más que tararien ahí, que si la liga en México, con la MPN, que si el básquetbol, etcétera, probablemente no volvamos a ver actividad pública, de eventos públicos masivos hasta el 2021, si bien nos va, y quizás a mediados. ¿Por qué? Porque la propagación del virus va a continuar. Y ya incluso López-Gatell empieza aquí en México a hablar de la posible segunda ola que vendría en octubre, así que todavía tendríamos potenciales cuarentenas hacia octubre-noviembre, y si no cuarentenas, al menos no permisibilidad de reuniones masivas. Entonces, tema sensible, ¿no? Finalmente, otra de las industrias interesantes, construcción, se altera la operación, la cadena de suministro, y los procesos de venta, de venta de casas. Las, las, órdenes de cuarentena, han dañado gravemente, la construcción residencial, y bueno, pues, si bien hemos sido declarados como industria esencial, seguimos navegando con las, órdenes específicas y restricciones, de diario, pues, incrementa costos de operación, Aquí ya no lo dice el texto, pero eso obviamente que me da costos de operación, y luego no vendes casas, pues, qué chiste, ¿no? Casi, casi diríamos. Este, vámonos a Banco de México. Tengo como 10 pronósticos de la economía mexicana, y Banco México me hace el gran favor de hacer la encuesta de las expectativas de los especialistas, ni son todas las que son, ni son todas las que están, pero bueno, nos da pauta para concebir escenarios. Esta encuesta se desarrolla a mediados de abril, del 23 al 29 de abril, aquí dice la nota, ¿no? La publican el lunes pasado, y este es nuestro resultado. Inflación para el año 2020, 2.9%, es lo que se concibe que vaya a ocurrir, según la medida, 2.83, la media, el promedio, este, para el cierre de este año. A mí me parece temeroso señalarlo así, en función del tema del tipo de cambio, que por otro lado, si nos vamos hasta aquí abajo, en tipo de cambio 2020, hablan de un 23.36 para el cierre del año, lo cual implicaría que fuera de periodos de volatilidad, pudiéramos tender a una cierta estabilización, dentro de lo que cabe decirlo. Por lo tanto, pues sí podría haber una contención a la inflación, y si también evitamos que haya inflación en Estados Unidos, y por eso no hay una infección propagada de inflación, y en México la competencia plantea una garantía de oportunidad de evitar propiamente una posesión de ciclo inflacionario en México, pues entonces sí tendría sentido esto, porque por otro lado, la recesión económica que va a causarse, pues obviamente generará la imposibilidad de subir precios. Para 2021 subirá a 3.51, es un aumento importante desde 2.83, pero dentro del rango objetivo de Banco de México, así que habrá que ver si este aumento de prácticamente 8.50, puntos base, pues de alguna manera pudiera generar alguna implicación problemática para el crecimiento económico, si así se diera, ¿no? Inflación subyacente, 3.32 este año, que es la controlada, o vamos, la que es más inspeciale por la política monetaria, que servicios y mercancías, y que aquí tendría impacto en cierta manera de mercancías, ese tipo de cambio. Y para 2021, un poco más contenida, ¿no? La movilidad, ya nada más serían básicamente 12 puntos base. Pronto, Interno Bruto, México, en promedio se concibe escenarios de 7.27% de disminución en el producto Interno Bruto para nuestro país. Hay, de las notas que le digo que tenemos, Ineflo trae 6.2, si no me equivoco, este, vi notas de 10.7, de 7.2 también, de 6, Bancomer, creo que lo traen 6, etcétera, ¿no? El problema es que ningún dato es real, en tanto no sepamos, y digo, obviamente son pronósticos, nunca van a ser realistas, ¿no? Pero es para apuntar hacia algo. Pero, para poder apuntar hacia algo, tendríamos la concepción de decir, bueno, creo yo que si la pandemia, si la cuarentena se acaba el 30 de mayo, el proceso de recuperación ahora sí, tiene de esta, esta forma, y podemos conseguir una relación de 7, o de 10, o de 15. O sea, si esto llegara a prolongarse en mayo, hacia junio, o hacia julio, pues este número se va a desfigurar completamente, y probablemente una recuperación de 2,52 para el 2021, en las mejores expectativas, suponiendo que el empleo no se dañe tanto. Y finalmente, la tasa interbancaria del Banco de México, la perspectiva, pues, de que vaya a continuar bajándola, ¿no? Y por ahí comentaba, no me acuerdo si ya no tan chiquito, este, alguno, digo, en Inmef también lo hemos comentado, la tasa de interés del Banco de México, no es la salida, a la reactivación económica, ayuda a abaratar la operación. Pero bueno, estamos en 6, bajaría 4,82 al cierre del año. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen solo negocios. Regresamos, no se vaya, continúa, como le digo, con solo negocios. El escenario, correo, en principio es esto, ahora, ¿para qué hacer pronósticos? Alguien se puede preguntar, ¿para qué hacer pronósticos? y no vas a tener este, facebook.com, diagonal, solo negocios, mx, arroba, solo negocios, positiva, ¿no? De la actividad económica, certera de la actividad económica. No tenemos certeza, cuando acaban la cuarentena, con la pandemia, por lo tanto, ¿cómo puedes apuntalar? Bueno, la relevancia es lo siguiente, radio mexicana, yo creo que vamos a tener que armar un cursito por ahí, una estación de radiograma. ¿Cómo traer este tipo de datos? Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Si tienes tu empresa o negocio, puedes hacer envíos a domicilio con las vidas, las opciones sanitarias, y tus productos o servicios, pueden ser entregados, y amantes a los hogares. Esta oportunidad es para ti. En el programa Ciudad Juárez, te apoya para que no pares conmigo. Sabes que cuando hay una generación de empleo tal, tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio, sin olvidar los cuidados especiales de salud, nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Mónicate ahora, 613-1314, 613-1314, en el programa Ciudad Juárez, estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo, y queremos apuntarte con un paquete especial de publicidad. ¿Cómo munic? 13-13-14, 613-1314, juntos saldremos adelante. Los diferentes batallones de infantería y registros de caballeros, cercados en el estado de Chihuahua, revistas a los hombres de pericolos y recorridos en los principales centros comerciales en Colombia, puede provocar o puede tener unificación de la ciudad de Párez, Arral, Delicias y Cuauhtémoc, para informar sobre el riesgo del COVID-19, para evitar contagios, la población, quédate en casa por tu seguridad y la de tu familia. Quédate en casa. ¿Qué implica en México? Información y entretenimiento. Lo escucha en Radio Mexicana. Rediene nuestras noticias. Una madre mexicana posee una gran felicidad a la vida de claro a la vida de mi amigo. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Por ello es importante apuntalar. Si hoy yo voy a tomar una decisión de inversión, ¿qué implicación puede dar esta situación? Hacia adelante. Voy a lavar esa boca con jabón. Si yo voy a desinvertir regularmente. Voy a soltar el dispremio de que las tasas van a bajar y si las tasas son... Radio Mexicana nuestras noticias 1300 M. Les desea feliz Día de las Madres. Pero, en su caso, Estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos. Tienes una necesidad que puede hacer envíos a domicilio con las exigidas precauciones sanitarias y tus productos o servicios pueden ser en los intereses y amigas a los hogares. Esta oportunidad es así. Radio Rama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio. Tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio sin olvidar los cuidados de salud. Nosotros te ayudaremos a que tu público se entere. Comunícate ahora el 13 13 14. Tiene mucho más. 6 13 13 14. En Radio Rama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo. Queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad. Comunícate. 6 13 13 14. 6 13 13 14. Juntos saldremos adelante. Ahora sí. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues ahora nos vamos al indicador del Border Business Barometer que hace la Universidad de Texas en El Paso que presenta para este mes de abril por parte del doctor Thomas Fullerton que entrevistamos la semana pasada, Steven L. Fullerton, Ana Gutiérrez Ubiate y Ignacio Santana. Bueno, el índice de la Reserva Federal de Dallas para el área metropolitana de El Paso llegó al tópico o al punto más alto histórico en el mes de febrero. después de eso hay una baja marginal en el marzo y en su caso pues obviamente es cuando empiezan los procesos de despidos y de cuarentena y demás. El cálculo que hace el propio BorderPlex de UTEP en lo que es el índice de estrés económico de los hogares en El Paso baja en marzo también. O sea, no hay tanto problema en la perspectiva de marzo pero también bajó en abril el nivel más bajo perdón fue en abril 2007 que fue una época de alta expansión económica. Entonces, la expectativa es que en abril este dato del estrés económico de los hogares en El Paso pues reviente en el mes de abril hacia arriba obviamente. Vamos a ver algunos de los gráficos y aquí comentamos este es el ciclo económico de la Reserva Federal de Dallas vemos como la pendiente se aplana aquí se aplana la curva pero es la pendiente de actividad económica ¿no? Entonces, pues bueno y es 2020 acá está 2018 en el rubro más bajo luego 2019 y de aquí viene consecutivo 2020 que se empieza a aplanar y aquí muy probablemente las expectativas posteriores marzo, abril, mayo es que vaya a la baja la actividad económica digo, con las tiendas cerradas con la actividad comercial este limitada de maquiladora para el hub de lo que implica logísticamente El Paso pues obviamente tiene estas implicaciones. El índice de ciclo metropolitano de El Paso o de la parte de negocios de El Paso pues esa es su perspectiva pero de nuevo si vemos aquí apuntarla a un aplanamiento de curva ¿no? Estas son tasas de interés en los Estados Unidos el índice de estrés económico de El Paso de nuevo vemos una caída una fortaleza económica que se venía apuntalando pero a partir de aquí las expectativas que esto suba ¿no? que el estrés económico dañe la actividad económica de El Paso la tasa de desempleo para el mes de marzo venía estable con perspectiva bajista sobre todo 2019 que es la gráfica más baja con una tendencia incluso hacia 3.6% de ahí todavía baja más este durante el escenario de enero-febrero y empieza el despunte 5 5.5 vamos a estar llegando para abril y luego de ahí pues tienes que ir a donde nos vayamos en El Paso ¿no? Terrible este es el indicador de la pobreza ¿no? que es el tema de las estampillas el registro de personas que solicitan apoyo de estampillas alimenticias y bueno pues también tenemos registros bajos históricos hasta prácticamente 151.000 personas pidiendo este apoyo pero pues aquí se va a ver para arriba ¿no? conforme el desempleo crezca tenemos los costos de vivienda la gente que vende vivienda y que compra casas nuevas pues hacia los 172.000 dólares en promedio y de aquí seguramente empezaran a caer porque el tema también en la conferencia de NAY en la mañana hablaban precisamente de la disminución en el costo de renta y del dejar casas rentadas y finiquitar contratos pues porque ya no hay con qué pagar lo que cuesta esa renta ¿no? por la pérdida de empleo los inventarios de casas están estables están bajos se empezarán a subir pues van a empezar a quedar casas disponibles seguramente que no se vendieron y en su caso quizá no se construyan nuevas por un buen plazo habrá que ver ahí entonces en la movilidad de los inventarios precios de gasolina tendencia bajista aquí sí van a continuar bajando recordemos que tiene una afectación grave el sector petrolero a nivel global por las grandes ideas de Arabia Saudita de de hacer berrinche en la primera reunión OPEP y luego pues México no tuvo impacto realmente con su berrinche pero pues también habrá que mencionar el berrinche mexicano en la reunión de OPEP Plus posterior ¿no? este tenemos también el desempleo en el condado de Dona Ana donde están las cruces Nuevo México y Santa Teresa y pues vean ya para marzo creciendo ¿no? desde 6.3 hasta 7.5 unidades así que grave la situación de desempleo que viene ¿no? el tema de registros también de estampillas en las cruces con perspectiva el cista ligerita ligerita ¿no? yo me diría que de 27.000 ¿qué le gusta? este 200 a 27.250 para febrero de aquí el despunte va a ser relevante tenemos otros indicadores de relieve vámonos a los mexicanos a los juarenses pues el de tiempos de espera de los puentes iba a la baja de febrero a marzo luego nos irían los puentes seguramente eso va a ir muy muy a la baja porque ya no van los estadounidenses que usan ¿no? por ahí se había unas notas periodísticas de que el fin de semana estaban saturados los puentes pues sí seguramente en un espacio de tiempo para visitas debidas en la perspectiva de cuidados de sana distancia y para compras donde también tenemos que hay un escenario de salvaguardia para la comercialización de productos minoristas en Juárez pero por otro lado también la perspectiva de escasez que pueda crear eso para los propios juarenses ese era el puente del centro puente de isleta también con perspectiva bajista febrero o marzo y seguramente bajará más y el de las Américas eso también perspectiva bajista con expectativa de que baje todavía más ¿qué más? Juárez indicadores manufactureros todos estos son del paso todavía exportaciones o manufactura y empleo generado en la exportación de Ciudad Juárez para 2019 un empleo con tendencia bajista normalmente en diciembre tenemos cierto tema pero pues si bien se mantuvo el empleo hasta abril realmente yo creo que en mayo vamos a ver los desempleos de hecho ya se anunciaron algunos medios varios desempleos por la falta de expectativa y certeza por la falta de expectativa de tener certeza de cuándo va a acabar eso ya hay presiones del gobierno estadounidense para que se reabran operaciones maquiladoras de ciertos subsectores veremos cuáles entran al objetivo índice de órdenes de manufactura subió de febrero a marzo ya traían alguna problemática de suministro pero pues aquí veremos menguar marzo-abril abril a mayo y entonces podríamos ver una reactivación si en mayo reactivamos dependiendo cómo se mueva la actividad económica estadounidense si se da bien podríamos salvar el día aquí en Juárez pero veremos este para actividad económica del estado de Chihuahua venía bajista este recordemos que trae lag es el que comenté la semana pasada y entonces venía con una perspectiva de cierta desaceleración y probablemente el cuarto primero de este año pues sean bastante malos ¿no? ¿qué va a ser importante? construcción en el estado de Chihuahua con perspectiva bajista también estos son miles de casos en pesos de 2013 en valor construcción y va bajando el valor de la construcción ventas minoristas pues también tenemos una perspectiva alcista para noviembre diciembre de 2019 esperando datos de enero febrero y marzo incluso donde probablemente para abril empezamos a ver alguna caída bastante notoria aún cuando siguen siendo operaciones de cierto alcance que tienen apertura limitada a un menor ritmo de consumo en ellas y bueno pues ese sería el indicador de UTEP luego quiero comentarles esta encuesta está muy interesante tengo también varios documentos que yo creo que hasta la próxima semana vamos a analizar de qué va a pasar para la reactivación ¿no? acompañado del tema del CCE de la reunión de hoy que ahorita al final comento pero pues es una encuesta bastante interesante que cuestiona bueno qué va a pasar con este COVID qué criterio es lo más importante para ser tomado en cuenta en cuanto a la comunicación entre las empresas a partir del COVID la rapidez de la comunicación Zoom funcionó obvio es chafeo pero eso es para producir más bonita la imagen entonces no tenemos tanto problema ¿no? este como organización necesitamos acelerar la adopción de sistemas de nube privados seguros estables sí o no el 82% de las empresas sí de inmediato y esto va a ser un parteaguas para el home office que se han estado establecer achicar las oficinas las empresas para qué tener tanta gente en un edificio cuando puede tener reuniones inmediatas con el celular o con estas herramientas a partir de la coordinación virtual entre colaboradores y entorno empresarial se mantendrá como herramientas indispensables cuál es la más importante la videoconferencia ha funcionado y además con la versatilidad que traen y las diferentes marcas competidoras que se tienen bastante estable y viable ¿no? ¿qué temas te gustaría que se considerara más en la siguiente reunión? bueno es una reunión de la Ciudad de México ya esto es lo que no son tan relevantes para nosotros en fin bueno me voy también con China un comentario el 22 de abril el distrito de Shuang se reporta por medios de comunicación según Goldman Sachs y bueno esto ya lo sabemos hoy en día como un hecho verdadero que va a iniciar escenarios de prueba para utilizar y sustituir monedas físicas por monedas virtuales tipo la Bitcoin pero manipulada por el gobierno de China que en su clase va a buscar mecanismos de consumo de pagos ya en estos días próximamente ¿no? el escenario de consumo va a ser restaurantes o cualquier tipo de escenarios y va a tener un modelo similar al que estoy enseñando en pantalla ¿no? el banco central chino tendrá verificación de propiedad se transfiere los recursos a unas carteras electrónicas que van a estar intercambiadas por el dinero que se tenga depositado por tu ganancia y cosas de ese tipo y luego con tu relación bancaria en esa cuenta bancaria y por supuesto con el depósito que tú hagas de tu salario y con esas mismas carteras electrónicas movilizar tu recurso igual que lo hace el chino hoy en día pues con sus yuanes en la mano o con sus tarjetas de débito respaldadas por sus yuanes en la mano con los comercios quienes con sus cuentas bancarias tendrán la asimilación del recurso entonces China empieza con esto muchos hablan de una guerra comercial de una guerra económica de una guerra a guerra a balazos yo no veo cómo se puedan traducir esas cosas esto es un esfuerzo interesante que nos puede llevar a México incluso también a pensarlo dos veces para efectos del tema lavado de dinero ojo es un tema interesante de desarrollar también tiene daño fiscal en caso de que se tomara en cuenta para México pero ciertamente sería bastante interesante la operación de esquemas de este tipo y además es algo que va a pasar en los siguientes 100 años así que entre más rápido le metamos ganas mejor voy a corte en Radiorama sigo en Facebook Live no se vaya siga en Solo Negocios y bueno pues hasta ahí invitadores regresamos vamos a cerrar con algunos comentarios jurídicos en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio correo electrónico correo arroba negocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios son las 4 con 46 minutos estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos y bueno ahí está en pantalla si tú eres una empresa o negocio que puedes hacer envíos a domicilio sin costos y abiertos al público si tus productos o servicios pueden ser empleados y amigas a los hogares esta oportunidad es para ti Radiorama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio sin olvidar los cuidados de salud nosotros ayudaremos a que tu público se entere comunícame ahora en el 1314 en Radiorama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyar este especial de publicidad comunícate en el 1314 juntos saldremos adelante Radio Mexicana nuestras noticias es servicio a la comunidad hasta 10 metros al año y quizás pueda ser bastante factible a microcréditos cómo utilizarlos muchas empresas muy pequeñas que aún no saben cómo manejar estos recursos organizamos la misión estratégica para los que les presupuesto y manejo de un grupo efectivo de la Comisión yo no lo voy a reiterar aquí al aire pero a mi parecer gran oportunidad se enfocó bastante por esto a un empresario nacional así que yo creo que vale la pena que nos aproveche o dejar enlaces y demás para que estos son tiempos difíciles y tenemos que apoyarnos si tienes una empresa o negocio que puede hacer envíos a domicilio con las debidas precauciones sanitarias si tus productos o servicios deben ser entregados propiamente a los hogares esta oportunidad es para ti Radio Rama Ciudad Juárez te apoya para que no pares completamente tu negocio si tienes la logística y capacidad de entrega de tus productos a domicilio sin olvidar los cuidados especiales de salud nosotros ayudaremos a que tu público se entere comunícate ahora 613-1314 613-1314 en Radio Rama Ciudad Juárez estamos conscientes de lo que implica cerrar tu negocio por completo y queremos apoyarte con un paquete especial de publicidad comunícate 13-1314 613-1314 juntos saldremos adelante sonido pero de indicadores en solo negocio radio en solo negocio radio a quienes no son socios bueno porque hay un costo de operación sin embargo en el seno del Consejo Directivo Nacional discutimos la probabilidad de hacer cursos para MIPIMES yo he visto tres grandes conflictos para las empresas fuera del COVID ¿no? uno el acceso al financiamiento la mayoría de las microempresas ya detectamos con los números que demostró Inmergen en perspectiva de la semana pasada 5.400.000 empresas son micro, pequeñas y medianas entonces dentro de ese universo este el acceso al financiamiento es prácticamente imposible o cómo acceder a él y es un tema normativo federal subnacional o sea estatal y municipal este y es un tema bueno no tanto municipal más bien estatal y este y es un tema de oligopolios de competencia económica bancaria y por otro lado de cultura empresarial que ahorita voy a ese punto número 3 entonces 1 financiamiento 2 sobre regulación la tramitología para abrir una empresa y para mantener permisos es absurda las grandes empresas pueden pagarle a los abogados a los contadores a los tramitadores que le hagan esos trámites y lo resuelvan aunque va el costo sumándose al precio final de esos productos entonces no es tan bueno pero a las MIPIMES que no tienen para pagar eso tienen que enfrentar esas tramitologías costosas sobre todo en tiempo entonces en esa tesitura pues tenemos un problema de sobre regulación en la economía mexicana que cada año viene el Banco Mundial nos da nuestra cachetada en la cara y no hacemos nada por resolverlo y el problema número 3 es la cultura empresarial la cultura empresarial es omisa en nuestro país ponemos negocios porque necesitamos poner negocios ponemos negocios porque tenemos algún conocimiento de algo y nos aventamos pero sin conocimientos de fondo y entonces este tipo de esfuerzos como el que va a ser MIPIMES me parece bastante ideal para la perspectiva de promover cultura empresarial entonces yo le voy a poner aquí en pantalla los temas se me fue la página este y en su caso son sin costo son por aplicativos internos no son en Facebook Live hasta donde entiendo hay que hacer registros y bueno pues aquí están jueves 7 de mayo mañana de 5 a 7 horas del centro de México sería 4 a 6 4 a 6 de hora de Juárez ABC de la normatividad contable y fiscal José Fran González todo en términos MIPIMES todo en términos sencillos normatividad contable y fiscal que tomar en cuenta 11 de mayo de 3 a 5 horas de Juárez control interno de empresas emergentes Javier Zoni estos temas administrativos propiamente de la empresa como mejor controlarlas riesgos tecnológicos de trabajar en casa y cómo prevenirlos antijaqueo prevención de robo de datos etcétera gestión de riesgos en MIPIMES con seguros disminución de los riesgos eso es un punto clave Oscar Valdivia el anterior era de Roberto Abad ¿qué es un microcrédito y cómo lo va a utilizar Emilio Ilianes que además es el cerebro que está armando todos estos cursos planeación estratégica de MIPIMES sobre todo en tiempos de crisis Guillermo Pérez Elizalde presupuesto y manejo de flujo de efectivo Blanca Tapia importancia de estados financieros en MIPIMES Noemí Cortés no solo contrata a su contador para que le haga la parte de las declaraciones estados financieros clave enfoque práctico de evaluación de proyectos ¿cómo valúo una MIPIMES? Sergio Ruiz Olloki expresidente nacional de IMEP un extraordinario evaluador riesgos psicosociales la norma 35 Marta Beatriz Valderrama más excelente amiga administradora de empresas en México bueno todos ellos en este primer set de cursos aquí están los cursos la página es imef.org.mx diagonal curso guión bajo imef curso perdón guión bajo MIPIMES punto html de nuevo en la página de imef imef.org punto mx se pone una diagonal y luego la parte específica de los cursos para registrarse es curso guión bajo imef guión bajo MIPIMES punto html de cualquier forma en pantalla está y ahorita los voy a cargar en las páginas donde se han cargado los videos entonces fundamental que todas las empresas se registren a estos cursos los tomen y los asimilen cursos sin costo no son gratis porque el costo lo absorbe los expositores costo de su tiempo a lo largo de su tiempo la distribución y cuestión electrónica de infraestructura es este por imef y por lo tanto para usted como receptor potencial sin costo aquí están en la pantalla y de nuevo imef.org.mx diagonal curso guión bajo imef guión bajo MIPIMES punto html y bueno nos vamos a la parte jurídica este tema podría parecer que ya no está en la mesa la semana pasada el presidente de la república planteó un decreto en el que promovía una legislación que le permitiera modificar el artículo 21 de la ley federal de presupuesto y de responsabilidad hacendaria para tomar determinaciones en escenarios de extrema necesidad sobre el presupuesto y bueno pues imef emitió su comunicado como los demás organismos y decía bueno nosotros creemos que esto no es lo correcto ciertamente debe haber mecanismos de reacción ante pandemias para reorientar recursos pero para ello tiene que preservarse un equilibrio entre poderes de la federación garantizar un ejercicio de recursos disponibles para llevar a cabo de manera transparente y medible todo su manejo que los recursos atiendan de manera directa a los requerimientos derivados de la emergencia evitando su asignación a diferentes fines que no sean los adecuados en caso de razones de emergencia justifiquen un déficit presupuestario suficiente y deberán presentarse acciones requeridas para que el déficit sea eliminado en cierto plazo de tiempo definido y respetar el estado de derecho vigente o sea no cambiar las reglas del juego nada más porque sí es una buena idea tener leyes de acción extraordinaria incluso dentro de los temas de la próxima semana que trataremos en la materia jurídica se dan los amparos y a cuestiones extraordinarias o a situaciones extraordinarias reacciones extraordinarias pero no de bote pronto y en lo oscurito se dan demasiadas cosas en los escuritos en los gobiernos en el federal actual y en los anteriores en los estatales en los municipales tenemos que empezar a poner frenos relevantes al respecto y aquí es un llamado de INEF que hace al tema nada más para acotar este tema y ese decreto donde promovía esa modificación legal el presidente de la república fue detenido por el COVID fue detenido por la cuarentena para el Senado pero y para la Cámara de Diputados pero está bien puesto en la mesa lo van a discutir tema 2 jurídico flash informativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa del Subcomité de Derecho de Derecho del Consumo y Regulación Publicitaria el 28 de abril la Profeco publicó un diario oficial un acuerdo en el que ordena ampliar el periodo de suspensión de plazos y términos de la Procuraduría hasta el 30 de mayo en consecuencia de los decretos federales correspondientes del Consejo de Desalubridad General y que dice bueno pues básicamente que este se había hecho un acotamiento del 23 de marzo al 30 de abril y ahora se extiende hasta el 30 de mayo los términos y plazos procesales para la sustentación de procedimientos y infracciones a la ley de procedimiento arbitral del 23 de marzo al 30 de mayo están suspendidos y los términos y plazos procesales del registro público de contratos de adhesión también de la legislación correspondiente entonces ahorita pues no hay denuncias en Profeco vamos en Juárez ni Profeco tenemos pero se pueden hacer en línea y en su caso en ese sentido bueno pues el tema radica en que los plazos no corren y si había antes del 22 de marzo una audiencia citada para el 25 en dos días pues eso se va a prorrogar para cuando después del 30 de mayo si no es que se prorroga más vamos a decir para el 2 de junio no al 1 de julio porque hay 31 de mayo entonces bueno plazos prorrogados por Profeco siguiente exposición por parte de ANADE guía de actividades jurisdiccionales de acuerdo al acuerdo general 7 de 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado el 27 de abril de este año y que modifica el 8-20-20 también del Consejo de la Judicatura Federal que también se publica el 29 y 20 de abril de 2020 respectivamente y en su caso el de Poder Judicial de la Federación aplicable para el 6 y 31 de mayo de 2020 perdón para lo que son la prórroga de actividades desde el 6 hasta el 31 de mayo bueno sus pensiones en controversias constitucionales la Suprema Corte va a resolver solicitudes de suspensión tratándose de controversias constitucionales urgentes por ejemplo que se reasignaran recursos del ramo 28 designado para los estados y los municipios a la Federación para no sé los minis o cualquier cosa controversia constitucional urgente realizar actos procesales necesarios para que dichas determinaciones se cumplan dos sesiones remotas de la Suprema Corte ya están llevándose a cabo sesiones remotas y se van a recibir de manera electrónica únicamente promociones relacionadas con los asuntos listados en estas sesiones ni una otra resolución de asuntos cuyo trámite procesal ha concluido los órganos jurisdiccionales reanudarán actividad para resolver casos ya tramitados y cuyo único acto procesal pendiente sea el dictado de la sentencia de resolución final todos los que están a punto de dictarse resolución ya que había pasado por ejemplo en los amparos la audiencia constitucional pues que se activen para dictar sentencia y que se notifiquen por lo que hace asuntos de conocimiento de tribunales colegiados el circuito de resolución de esto se verá día remoto a través de videoconferencias mediante la plataforma tecnológica de la dirección de la cor o sea la adjudicatura subsiste suspensión para asuntos seguidos bajo modalidad impresa se mantiene la suspensión en todo lo que tenga que ver impreso y aquí yo veo que es el parteaguas y oportunidad de que desaparezca lo impreso en el poder judicial federal digo que sea por excepción en todo caso se reanuda el trámite de asuntos seguidos bajo modalidad en línea juicio en línea se pueden llevar a cabo salvo que existan notificaciones personales pendientes o cualquier otra audiencia o diligencia que exija presencia física de partes o sujetos procesales ahí sí va a haber plazos procesales que correspondan entonces por ejemplo si usted demanda a Hacienda o al SAT un amparo fiscal pues todo es en línea no hay problema si usted hace un juicio civil en amparo y se tiene que citar una testimonial o hacer notificaciones por notificadores del poder judicial federal pues ahí sí va a haber suspensión de operaciones es importante señalar que en un juicio se entiende tramitado en línea cuando haya sido promovido de manera electrónica a través del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación se tiene que tener firma electrónica ya sea la fiel o la famosa fidel propia del poder judicial de la federación y bueno los asuntos nuevos que en este periodo extendido solo se van a dar trámites urgente conforme a su régimen jurídico previstos por el artículo 22 constitucional sobre la parte de privación de vida libertad personal fuera del procedimiento judicial entre otros y amparo civil y medidas cautelares o precautorias o de protección en causas de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en materia penal en cierto tipo de asuntos que deben considerarse como urgentes y ejecución penal correspondiente bueno pues ese es el acuerdo se me acabó el tiempo este el CCE llevó a cabo su evento vamos a estar publicando cosas al respecto a la página de Solo Negocios la próxima semana ahondamos en ello son 68 planteamientos y nos llevará bastante tiempo de programa entonces es lo que tenemos en Solo Negocios Radio el día de hoy le agradezco mucho su atención gracias a Jesús en pantalla perdón ahí en la estación de radio y acá en Facebook Live si no se transmitió que ahorita lo voy a corroborar pues lo subimos en un ratito gracias que la pasen muy bien agradecemos su atención no gracias